hola hola chicos sean bienvenidos hoy les traigo la segunda parte sobre el vídeo del kit chino hoy les responderé muchas de las preguntas que me dejaron en los comentarios del vídeo pasado que si no lo viste trajimos un kit chino directamente desde aliexpress por no más de 70 dólares y le mostré cuál era su contenido y si es que era entre comillas rentable traerlo bueno hoy vamos a comprobar eso y le voy a resolver todas sus dudas comenzando por la primera que es que me preguntaban si es que trajera solamente zeta 2 hacía mucha diferencia bueno esto solo hace un cuello botella de las ssd ya que para los discos duros mecánicos no alcanzan tope y el z2 que son 250 megas y en el caso de un disco duro siempre alcanzan más de 200 megas también otra cosa las temperaturas son bastante estables no pasan de los 60 grados y están muy dentro de lo normal tirando para frías eso contando de que utilizamos la pasta térmica que nos vino incluida y no nos dio ningún tipo de problema ojo un dato las temperaturas de los brms que nos entrega la placa son incorrectas así que tengan cuidado no se preocupen si es que ven alguna temperatura alta sólo ocurre con los sensores de temperatura de la placa ya que con los sensores del cpu no hay problema otra recomendación les voy a dejar este cooler en la descripción y espero que les sirva ya que está bastante económico y sinceramente le va a funcionar perfectamente con este procesador otra cosa que siempre tienen que tener en cuenta de que esta plataforma no está diseñada para overclock no podrán hacer nada de overclock ya que estos procesadores vienen bloqueados así que chicos nada de overclock ni con bios mod ni con nada de eso si eso para ti no es un problema bueno esta plataforma es demasiado buena contamos de que soporte 32 gigas de ram en el kingdom venía con dos ram de 4 gigas en un total de 8 gigabytes pero tú puedes actualizar hasta 32 gigas con dos ram de 16 mi recomendación es de que sean ram de servidor s6 ya que son mucho más fáciles de conseguir en aliexpress y para qué hablar su precio es bastante más barato que una ram normal como pueden ver en pantalla también les dejaré este link en la descripción que serían dos ram de 16 gigas por solamente 60 dólares a una frecuencia de 1333 o 1600 megavercios ustedes verán ya que pueden configurar las de 1333 a 1600 en la bio si no habrá mucho problema y esos chicos cualquier otra duda la dejen en los comentarios y se me olvidó mencionar que la falta de sata 13 compensada con el m.2 ya que podremos poner sce de velocidad de hasta 2 gigas por segundo en este caso de este puerto y eso chicos ahora vamos a unos procesadores que ustedes les pueden servir para actualizar este kit el primer procesador es el 5 2420 v2 que en realidad es bastante parecido al que viene incluido en el kit pero con unos poco más de frecuencia que le puede servir para juegos el segundo procesador para tener en cuenta es el 5 2440 que es un procesador muy similar al anterior y ustedes pueden elegir en este caso una frecuencia algo más alta para tener algo más de fps en juegos y si tú quieres también trabajar y tener más potencia de núcleos puedes ir por el 2440 v2 que en este caso de las frecuencias son algo más bajas pero tiene dos núcleos extra este procesador no lo recomiendo para jugar ya que sus frecuencias son bajas ahora si tú quieres aumentar tu potencia más fps en los juegos esta será mi recomendación el procesador que te voy a recomendar para jugar será el siguiente procesador el procesador es 5 2430 v2 en este caso un procesador excelente de seis núcleos pero con una frecuencia bastante más alta que con el que viene el kit de 2,5 a 3 gigahertz y esto nos dará una mayor cantidad de fps en juegos y para considerar que está solamente a 30 dólares y bueno chicos ahora pasaremos con las pruebas de rendimiento del kit comenzando por cinebench r15 para ver la potencia bruta del procesador que viene incluido nos dieron puntuación de aproximadamente 564 cv que nos servirá bastante bien para poder acompañarle con una rx 570 a 1060 a la cual le podríamos sacar mucho más jugo si actualizamos por un procesador de los que vimos antes que eran ideales para poder jugar ya que tenía más frecuencia y bueno chicos si te está gustando el vídeo recuerda suscríbete muy importante con la campanita porque si no no te enteras de nada de lo que subo si te hace suscribir hazlo con campanita ya que estamos porque si te suscribes y la campanita no sirve de nada y bueno chicos si de suscribirte recuerda también deja tu like y yo estaré muy agradecido y si quieres deja un comentario y puede que te dé un corazón y ahora siguiendo con cc go con una cifra de fps cercana a los 100 fps y nunca llega a bajar de los 60 a un rendimiento perfecto considerando que estoy con una hd 7770 que rinde algo menos que una gtm 30 así que imagínate con una rx 570 que rinde mucho más del doble de esa gráfica estará regalado estará disfrutando bastante así que este procesador es bastante capaz para jugar un juego como el csgo algunos dirán es un juego liviano pero que se juega bastante así que chicos totalmente recomendado para csgo este kit los dejo con el clip para que vean por sus propios ojos qué tal les parece el rendimiento de este procesador y este kit en csgo 2 2 3 2 2 3 2 2 3 4 Ahora un juego que decidió meter mi amigo Que es el que compró el kit Fight Cry 3 En este caso un juego que no es tan actual Pero lo quisimos añadir Para ver que tanto se desempeñaba Con una gráfica que ojo Una gráfica que deja durmiendo el procesador Como pueden ver el uso está bastante bien Con todo al máximo Pero yo le colocaría una gráfica mejor a este procesador Como les decía como una RDX 570 O una 1060 de 6 GB Bueno chicos un rendimiento bastante bien Si preguntan por qué sea así Fue un error de grabación Pero esto se grabó todo en 1920x1080 Este estaría haciendo el rendimiento En este caso le faltaría una mejor gráfica Para tener un rendimiento superior a los 60 FPS Y ahora un juego bastante bueno como Rocket League Todo al máximo de igual manera El uso del procesador está bastante bien Se aprovecha bastante bien el procesador Y siempre arriba de los 60 FPS Como les digo una gráfica que es bastante básica Y por qué probamos este tipo de juego básico Ya que es un kit bastante económico Y la gente que apunta a comprar este kit Yo creo que quiere jugar algún eSport Algo así como lo que estamos viendo en pantalla Pero déjame decirte Que no solamente puedes jugar eso Ya que con una buena gráfica Insisto como una RDX 570 Vas a poder jugar todo, todo amigo Así que gente lo dejo con el clip Y sigamos con las pruebas De rendimiento ¡Suscríbete! 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 Y como pueden ver El kit se desempeñó bastante bien Yo creo que merece más que la pena Aparte por el precio De la calidad que nos está entregando Las capacidades para poder actualizar Que no muchos kits nos entregan eso Y en mi caso a mi me gustó Deja tu comentario ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te gustaría saber más? Algo que te pueda responder Y eso chicos Espero que les haya gustado el video Recuerda suscribirte Insisto Muy importante Y con la campanita Cualquier duda que tenga Déjenme en la descripción Les quiero agradecer Porque ya casi somos 2000 suscriptores Gracias por todo el apoyo que tuve el video anterior Y eso chicos, espero que les haya gustado Recuerda suscribirte, dejar tu like, tu comentario Compartir si quieres Y sobre todo Te doy gracias por ver el video Así que chicos Hasta la próxima, yo soy Tecnopropecé Y nos vemos en un próximo video Tecnopropecé